Sin piedad ya me consume esta añoranza Ya muy lejos en la distancia lo reca Se añomilla sumergido en la tristeza Tu presencia como nunca a extrañar Solo yo puedo saber de mi amargura En la llanura se añomita y inapertada Incesante va mi ruego al Dios divino Y al suplir con luego el humilde daño Me calcó mi la añoranza noche y día Ni un momento yo no me olvido de ti El silencio es que el testigo de mis penas Ni un consuelo ya no existe para mí Solo tú eres la llave del sosiego Y que puede mitigar este dolor Siento que si tú no vuelves a mi lado Muy pronto a desplotar mi corazón